Sigue el espectáculo, contigo, siéntete golazo Para la gente no se ve verdad Rudy Prociudes Trámame ese recuerdo Ese incremento de éxito Tengo una pena tan dentro de ti Desde que te fuiste no te puedo olvidar Y es que te llevo tan dentro de ti Sin tu camino no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir Desde que te fuiste no te puedo olvidar Y es que te llevo tan dentro de ti Regresa mi vida, regresa mi amor Ven si no regresas, te atendan por Ven si no regresas, te atendan por Y la mano hacia arriba, arriba los cheleros Y para mi gran amigo Rone Producciones Con la voluntad de Dios seguimos Tengo una pena tan dentro de mí Desde que te fuiste no te puedo olvidar Y es que te llevo tan dentro de mí Sin tu cariño no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir Desde que te fuiste no te puedo olvidar Desde que te fuiste no te puedo olvidar Desde que te llevo tan dentro de ti Regresa mi vida, regresa mi amor Ven si no regresas, te atendan por 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 ¡Sigue! ¡Sigue lo gozando! ¡Qué bonitas acciones! ¡Qué ricos éxitos tomadores, éxitos chineros! Solo jugamos cerrado, recorriendo todo el mundo. ¡Para la gente de traigo chileo! ¡Selvador Cueva! ¡Seguimos parando! Y quiero que seas tú para mí, la mujer que me dejaste a morir. Si tú me dejas no sé qué haré, tal vez tomar para olvidar. Por favor dime, dime que sí, para poder estar junto a ti. Por favor dime, dime que sí, para poder estar junto a ti. Amarme, amarme, que yo así seré feliz. Si tu amor no sé qué haré, tal vez loco me volveré. Amarme, amarme, sin tu amor no sé qué haré, tal vez loco me volveré. Oye, Salvador Cueva, y su traigo al chiclayo. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre, para siempre. Amarme, 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 sin tu amor no sé qué haré, tal vez tomar para olvidar. Amarme, amarme, me voy a dejar. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. Amame, amame, que yo así seré feliz Sin tu amor no sé qué haré, tal vez loco me volveré Amame, amame, que yo así seré feliz Sin tu amor no sé qué haré, tal vez loco me volveré Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente, si estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es un saber Y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Sin ti no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrás Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí ¡Qué rica la canción! ¡Tremendo éxito!